Y vamos a compartir una información judicial porque la justicia argentina determinó la intervención plena de Correo Argentino y también el desplazamiento de todos sus directivos. La empresa que pertenece al grupo Macri no va a perder las instalaciones, pero sí el manejo administrativo de la empresa. La causa del Correo Argentino cierra una etapa de esquivos judiciales con la intervención plena dispuesta por la jueza Marta Ciruli. La decisión judicial implica el desplazamiento total de los administradores designados por la empresa Sogma, propiedad de la familia Macri. La medida regirá hasta que se concluya el salvataje de la empresa. De esta manera, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Gabriela Bokin y del procurador del Tesoro, Carlos Zanini. Bokin había advertido que luego de más de 15 años de ordenado el salvataje de la sociedad comercial, se perpetraron actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa, violando lo dispuesto en la ley de concursos y quiebras. El grupo Sogma recibió en 1997 por decreto la concesión del Servicio Postal Nacional durante el proceso de privatización del gobierno de Carlos Menem. Ese año la empresa no contaba con pasivo. Años más tarde, dejó de pagar al Estado el canon anual correspondiente a la explotación del servicio. En 2001, el Correo entró en concurso de acreedores y comenzó un proceso judicial por la deuda acumulada, en la que el Estado es el principal acreedor. En 2003 llegaría la reestatización, pero la deuda de Sogma continuaba impaga. El gobierno de Mauricio Macri pactó una negociación con la empresa, un acuerdo que fue denunciado por la justicia, ya que condonaba 70.000 millones de pesos. Finalmente, la negociación quedó sin efecto. El plan actual de salvataje, iniciado con la intervención, implicaría la adquisición de los activos por un tercero a cambio de hacerse cargo de la deuda, o una segunda opción, que sería la quiebra. Un escenario complejo para el holding empresarial.